Llegamos a visitar pasos de varios grupos de Cotacay y llegamos a Chico Hasta los que nos han ido a la escuela y estamos en una escuela Estamos en una escuela para ver lo que nos ha pasado aquí en la calle Y vamos a poner la escuela y vamos a poner la escuela Y vamos a trabajar Pino, pino 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!